Saludos amigos, aquí en este tutorial de FreeCAD, en esta versión que está por acá, voy a tratar una de las herramientas, o un aspecto de una de las herramientas que tiene el banco de trabajo curvas, y la herramienta es la de Vispline de mano alzada, y justamente aquí yo le he dado este nombre, código de colores y formas, y fue algo que se le ocurrió al programador para identificar o diferenciar los nodos de acuerdo a un atributo que se le asigne, entonces si los conoce seguramente que ya le está sacando provecho, y si no, bueno, te invito a que veas el video hasta el final. Aquí, bueno, estoy en el banco de trabajo curvas, me voy al banco de trabajo parte, y le voy a decir lo que hice, aquí en el banco de trabajo parte, creé esta superficie, ¿sí? Eso que está acá. Rápidamente, bueno, les digo como lo hice, que yo creo que todos deben saber, un Vispline, desde el Sketch, un Vispline, de esa manera, de esa forma, y luego lo destruí, lo destruí desde el parto. Ok, una vez que esta superficie me va a ayudar para el objetivo, pues, de mostrarles lo que es, lo que llamé código de colores, y de formas, no sé como lo llamaría el programador. Vamos a ver lo siguiente, vámonos al banco de trabajo curvas, entonces, aquí estamos en part, ahora nos pasamos a curvas, y yo voy a crear este, un Vispline, entonces, es bueno que cuando, si, sobre todo, estamos empezando con una nueva, un nuevo banco de trabajo, y no conocemos la herramienta, entonces, dejamos el cursor ahí, y nos presenta un menú, que en general son bien útiles. Entonces, yo voy a crear un Vispline de mano alzada, y por defecto esto lo crea a lo largo del eje X, con una longitud de 10 centímetros, de 10 milímetros. Voy a ocultar esto un momento, y esto, bueno, aquí está el eje X, y aquí está el eje X. En otros, en otros videos, hemos visto que, si yo selecciono, esta cuerda de acá, y le doy Y, creo otro nodo, voy a hacerlo lo mismo por acá, Y, Y, creo otro nodo. Y ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a mencionar, lo que, lo que es el punto de este, de este video. Que realmente este video es como un preámbulo a otro, que realmente es lo que quiero mostrarles luego. Bueno, y le voy a hacer comentario con más énfasis luego. Ok, la representación de los nodos, el programador decidió hacerla así, pues, bueno, círculos, así, cuando están completamente libres, son círculos en negro. Esto, si lo vemos de una vez, bueno, ya sabemos que esto tiene, cada uno de esos nodos, de esos puntos, tiene que ir a la libertad, y lo podemos mover a discreción. ¿Está bien? Ok. Bueno, pero, podemos quitarle entonces, un grado de libertad, y es el círculo negro, todos los grados de libertad, es decir, tres. Para quitarle un solo grado de libertad a un nodo, yo lo voy a hacer con, voy a hacerlo con esto, para que quede, así, negro, y después, que quede con tres, dos, uno, y sin grado de libertad. Entonces, voy a seleccionar un nodo, y para ello, yo me voy a hacer, yo voy a apoyarme en la superficie que cree, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo selecciono el nodo, y ahora selecciono con control y un clic, selecciono la superficie, y ahora le doy la S de snap. Ahí está. Y eso, obliga a que el nodo esté sobre esa superficie. Ese nodo tiene ahora dos grados de libertad. Aunque alguien puede pensar que tiene tres, entonces no es realmente así, porque una de las coordenadas depende de las otras dos. Y todo esto que le estoy diciendo está, se muestra en el modo edición. Cuando salgamos en el modo edición, eso no se va a ver, no se van a ver los nodos, por cierto. Está entonces, cuando los movemos, siempre el nodo se va a mover sobre la superficie. ¿Está bien? Ok. Ya tenemos entonces este nodo con, este con, este con, este con tres grados de libertad, y este tiene dos grados de libertad. Ahora le voy a quitar dos grados de libertad, para que me quede con un solo grado de libertad. Y esto se logra obligando a que el nodo descanse sobre una línea. Otra vez, puede ser un segmento de recta o puede ser una curva de la forma arbitraria. Entonces, voy a colocar otra vez aquí la superficie, y voy a decirle que este nodo, ¿sí? Selecciono el nodo, selecciono el borde este, puede ser cualquiera. Y ahora le digo otra vez con la S, snap, que queda allí. Y si nos damos cuenta, los colores que se están colocando a los nodos, bueno, negro, ya vimos, tres grados de libertad, es casi como fucsia, digamos, dos grados de libertad, y ese azul celeste, un grado de libertad. Y, pero también pudiéramos quitarle todos los grados de libertad, es decir, fijarlo. Y para fijarlo, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ubicar, a seleccionar un nodo. Vamos a seleccionarlo aquí, clic aquí, en este nodo de acá. Ok, y ahora voy a seleccionar el, con control, voy a seleccionar este vértice. Y está. Y ahora le doy otra vez, snap. Y ahora, lo de la forma que tenga el display, por ahora no, eso no me molesta para nada, no me preocupa. Lo que sí son los colores que se le está asignando. Ok, ahí lo tenemos. Y este, bueno, como está seleccionado, no se lo va a ver. Pero entonces, lo que tenemos son negros para el que está completamente libre, y blanco para el que está completamente restringido. Pero además, aquí deje otro, que lo voy a utilizar para la forma, y le, digo, el código que utilizó el programador, y es la forma. Y entonces, esto también es lo que quiero explicar más detalladamente en el siguiente video. Por ahora solamente les voy a decir cómo cambia la forma cuando le damos un atributo. Fíjense, y es esta parte de la tangente. Cuando lo quedamos acá, allí si leen, con la letra T dice, establece la tangente y según la dirección del punto de vista. Es decir, fíjense, si yo estoy aquí en el plano XY, por ejemplo, bueno, la tangente va a ser paralela al plano, al eje Z. Ok, eso lo voy a tratar, como le digo, más detalladamente en el próximo video. Lo invito a que ya lo vean. Pero el punto es el siguiente, que si yo selecciono un nodo cualquiera, y le doy a la T, ahora, fíjense lo que ha sucedido. No sé si allí lo logran ver, pero esto cambió de ser un círculo, a ser un cuadrado con los vértices sobre, bueno, dos vértices sobre una vertical y los otros sobre la misma horizontal. Y ahí entonces tenemos nuestro código, el código, el código, mejor dicho, el que se le ocurrió al programador, para diferenciar. Esto a lo mejor alguien puede decirte, es un detalle menor, y seguramente para muchas cosas podrá ser. Pero, es bueno saber, cómo, qué tipo de restricciones tienen los nodos que estamos utilizando, para no, sobre todo para no perder tiempo. Imagínense que querramos mover este nodo, eso no se va a poder, no se va a poder, porque este está completamente restringido y el color no lo dice. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que les tenía por ahora. Ya saben, si esto les ha gustado, los invito a que se suscriban al canal, a que le den like, a que le den a la campanita para que YouTube les avise, y a que compartan. Y, pero sobre todo, los invito a que vean el próximo video, el siguiente video sobre la tangente, porque esta parte de la tangente, puede ser un tanto confuso. Lo digo por experiencia propia y experiencia con otras personas. La primera vez que leí eso, me pareció que no estaba bien, pero resulta que sí está bien y está muy bien hecho. Y voy a hacer un ejemplo concreto. Así que bueno, eso es todo. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Ah, una cosa. No importa los colores que tengan estos, les podemos asignar la tangencia, independientemente de que ya tenga la otra restricción. ¿Está bien? Entonces bueno, eso es todo. Saludos y ahora sí, me despido. Chao. Chao.